bueno antes de presentar al invitado de hoy del canal quería deciros que hoy vamos a tener la suerte y yo me incluyo también de la suerte de escuchar a alguien que seguramente tenga una experiencia vital 10 veces superior a la que a la mía por lo menos y a mucha gente que vaya a escuchar la entrevista de hoy una persona que tiene unas evidencias y las experiencias también muy posiblemente nunca vayamos a poder experimentar nosotros mismos y creo que va a ser una charla muy 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 interesante creo que yo recomiendo que la verdad si estáis viendo la hora de principio que es que es hasta el final de la que vais a poder aprender mucho también y yo creo que como el objetivo también de su propio trabajo que ya estará ya está en el título del vídeo ya sabréis cuál es es también yo creo despertar un poco esa reflexión en las personas que puedan escucharte de un poco sobre cómo en qué mundo vive no y cómo funciona un poco todo ya no me enrollo más digo todo esto porque hoy tenemos en el canal y más ni menos que a ricardo garcía vilanova hola ricardo qué tal cómo estás bien bien muy contento de tenerte aquí por fin ahí nos ha costado un poco coincidir la verdad con el tema de viajes y todo ha sido complicado para la agenda así nada agradecerte que estás aquí lo primero que hayas hecho y sacas el huequito de estar aquí nada el primero para dar un poquito un contexto a la gente que no te ubique mucho ya he dicho que ella pondrá el título no que eres foto periodista pero bueno ricardo es foto periodista freelance más de 20 años de experiencia en conflicto en zona de conflictos y crisis humanitarias no sé si eres el primer foto periodista o el único foto periodista no soy español o del mundo que cubrió todo el tema de la primavera sabes y demás desde el principio puede ser no lo que lo que lo que sucedió es que bueno en un momento determinado si vía en 2011 era 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 bastante difícil el acceso no digamos que se hacía de forma poco ortodoxa y básicamente los primeros meses desde digamos principios de cuando empieza la revolución en 2011 hasta prácticamente julio agosto de 2012 hay muy pocos periodistas o periodistas que puedan llegar a trabajar en ese país no después hay un punto de inflexión en el cual pues se abre la frontera o la frontera que limita con turquía no y a partir de ahí pues si entran muchos más periodistas pero pero básicamente esos primeros meses fueron fueron bastante complicados sobre todo por el acceso y sobre todo el movimiento dentro del país y ha comentado siria estado en irak estado en libia países de áfrica ha llegado hace poco de ucrania hablaremos luego de eso en bueno tus trabajos son publicados en periódicos como el time de washington post bueno ha recibido ha sido galardonado hace poco con hace relativamente poco en 2021 me parece no con el wordpress foto bueno y muchísimas cosas que me dejaré por supuesto pero un poquito para que se haga una idea de las vivencias que puedes tener que puede llevar a la mochila y de la persona que con el que voy a hablar hoy no tengo muchas 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 cosas que me gustaría hablar contigo hoy la verdad y muchos temitas que tocar pero yo creo que lo suyo sería empezar un poco con el comienzo para crear un poquito un hilo no una pregunta que con la que me gustaría comenzar que bueno te lo han hecho muchas veces no que es una pregunta típica pero me parece súper interesante no es de todas las ramas que tenías de fotografía de periodismo y todo esto porque eliges esta no porque elige la en la que más riesgo tiene no la que más te juegas la vida con todas las opciones que tenías porque porque eliges esto no desde el principio bueno básicamente es como digamos la culminación de varios intereses personales que tengo desde desde pequeño no sea me interesa mucho la historia me interesa el arte y sobre todo me interesa entender las cosas y me interesan otras culturas y por supuesto la fotografía como tal no entonces bueno la conjunto de los elementos hace que en un momento determinado pues estudie fotografía y termina trabajando pues justamente lo que tú dices en ese tipo de trabajo pero por todos esos intereses y por supuesto también porque creo en lo que es la herramienta del periodismo como herramienta de cambio o si no de cambio al menos si de concienciación social de cara a lo que es la transmisión de ese mensaje no la única razón por la que nosotros la gente que trabaja digamos en las zonas de conflicto buenas zonas de conflicto con desaturas naturales estamos ahí es justamente para hacer esa transmisión ese papel digamos de lo que es la recepción y sensibilización hacia lo que son los espectadores o los o lo digamos a los lectores que no ven o que no viven ese tipo de problemáticas de primera persona un poquito más adelante comentaremos lo que has dicho de qué es lo que te mantiene todavía estando trabajando en esto que yo creo es un poco lo que ha comentado no como sienta en tu entorno en tu familia que toma esta decisión bueno mi familia siempre me ha respetado en ese sentido y nunca he tenido un problema lo que sí que es cierto es que por supuesto hay una serie de limitaciones que te marcan sobre todo pues si desarrollas este tipo de trabajo en el cual pues como tú bien sabes cuadrar agendas ha sido bastante complicado entonces pues bueno que va a estar siempre viajes el tema estar siempre digamos en determinadas zonas en las cuales no tienes comunicaciones algunas veces y todo ese tipo de cosas esa incertidumbre pues por supuesto sí que tiene su precio digamos a nivel personal pero también tiene pues la parte positiva que es la que te doy antes no claro yo yo creo que en todas las casas donde ha habido un un periodista o un príncipe periodista donde se han comentado el periodismo siempre está el comentario de tus padres de lo que tú quieras pero reportero de guerra no no eso ahí no te metas no eso te pasa alguna vez no no ha pasado nunca lo que pasa que también tengo que decirte que el reportero de guerra tiene una connotación muy amplia y no y no por el hecho de trabajar en determinadas zonas y ejerces como reportero de guerra o viceversa o sea es decir en ucrania por ejemplo el ejemplo más más claro es que tú puedes estar en ucrania pero puede estar en un país en guerra pero puede estar en una ciudad totalmente normal como puede ser pues no sé el lift en la cual no se hace absolutamente nada o puede estar en la zona del donbass entonces lo que te quiero decir es que dentro de lo que es un entorno de guerra o considerado como un entorno de guerra o como un país en guerra hay muchos digamos condicionantes sobre todo temporales geográficos que hacen que en un momento determinado pues eso sea o no un conflicto o sea es decir no es la misma siria en 2011 que siria en 2013 que en 2015 que ahora en 2023 la forma de trabajar la forma de estar la forma de digamos de llegar es realmente diferente entonces esas limitaciones cambian muchísimo lo que no quiere decir que no tenga la validez de trabajar en una zona como el leaf en ucrania no estoy diciendo eso simplemente que ese reportero de guerra que o ese concepto tan amplio que tenemos más de esa imagen pues afecta o condiciona pues sobre todo pues esos factores que decían pues no también te ha gustado comentar alguna vez el tema de que un mismo pero bueno dos periodistas no en el mismo lugar no se no tiene tanto riesgo depende del nivel en el que esté no hay gente que decir hay varios niveles no el más peligroso puede estar en varias zonas esto es bueno en un poco no sólo de la guerra sino también del digamos el nivel no de cercanía del peligro en el que estás también en la ciudad o en el peligro sí por supuesto sea trabajar una zona de front line por ejemplo es lo que implica más riesgo entonces hay diferentes zonas no la zona digamos de prefront line nada de preferente pues la que tú estás en una cierta distancia a dos tres kilómetros de lo que es el frente y luego hay la zona estable que lo que tú dices no que hay pues prácticamente el riesgo es cero que es donde están los hospitales donde están los puntos digamos de refugiados todo ese tipo de cosas estructuras civiles no que quedan bastante lejos del frente es un poco lo que te decía antes respecto al tema de ucrania no o sea esa limitación que hay sobre todo geográfica y temporal que te marca esas condiciones de trabajo en una zona o en otra no en ucrania es muy sencillo de ver o sea si tú ves imágenes muchas veces de corresponsales lo verás que o verás que están trabajando en determinadas zonas más en función de pero eso se palpa se ve no si si hay vida detrás si hay tiendas y coches o de repente pues hay explosiones o hay otro tipo de entorno que no tiene absolutamente nada que ver con el primero no pero estamos hablando justamente del mismo país no entonces es una de las cosas que a lo mejor muchas veces no sé no se diferencia no la gente habla de una guerra de ucrania del país pero no diferencia que pues esos niveles de guerra no y de complejidad que marca en ese país en ese concreto momento y en ese concreto espacio si bueno ni si ni más lejos por ejemplo yo tengo un conocido en un amigo que tiene un conocido no que él vive en ucrania y vino que era una y te hablo que vino claro y estudia un día y está haciendo vida normal entonces claro no es que ucrania esté entero en guerra no es que hay diferentes diferentes partes bueno tú acabas de acabas de estudiar fotografía acabas de estudiar imagen y sonido y empiezas ya como periodista independiente no con freelance totalmente esto hay un delante pero disculpa esto esto parece te voy a comentar que esto parece un matiz simplemente no anecdótico de un trabajo de tu trabajo pero para nada no qué significa ser freelance en el fotoperiodismo bueno yo he tenido la suerte la desgracia de vivir en ambos en ambas partes digamos de lo que es el mercado laboral a nivel de fotografía sobre todo fotoperiodismo y básicamente bueno un punto de inflexión muy grande en 2011 en el cual pues de repente sucede que dejan de encargarte digamos de forma directa esos grandes assignments que antes se daban no y a partir de ahí pues todo esto coincide con la muerte de los fotoperiodistas americanos en libia y se nace un modelo que es el modelo que básicamente ahora está vigente que es el que tú estás digamos castigando la parte logística que gestionas esa parte digamos comercial esa parte digamos fotográfica los recursos son propios tuyos tú vas a los sitios luego tú tratas de vender ese trabajo dicho esto ucrania sí que ha marcado ese punto de inflexión o sea porque desde 2011 hasta ahora han habido signos pero han sido signos muy cortos no de diez quince días no como antes que eran signos largos y por primera vez en ucrania por todo el interés evidentemente que tiene ese conflicto pues ha habido un cambio otra vez hacia ese modelo inicial en el cual pues tienes assignments digamos largos o sea yo por ejemplo he empezado a trabajar en ucrania con un periódico alemán sobre todo con otros medios pero con un periódico alemán y desde que empezó la guerra estoy con ellos entonces ese cambio digamos de mercado ha surgido a raíz justamente de esta guerra lo cual estoy seguro que cuando termine va a desaparecer otra vez lo haremos el modelo anterior como tú como tú comentabas el modelo que ha habido varios no el modelo de a partir de 2011 de freelance yo te escucho decirlo alguna vez no que es que es prácticamente es un periodista va por su lado pero por su lado al cien por cien es decir tú te financias tus viajes te financias todo tú simplemente consigues la foto que es lo que le interesa al medio no y ya como lo hagas tú totalmente básicamente el modelo el modelo es así si es el modelo que ha imperado estos últimos años y yo creo que es el modelo en el cual volveremos una vez termine a través del conflicto de ucrania o sea estoy casi seguro ucrania es algo excepcional es un espejismo digamos como lo fue el libia en su momento no a nivel de accesos a nivel de la facilidad de trabajo y como pues como tal pues desapareció después y ucrania va a ser un poco yo creo lo mismo no o sea y aparte es un conflicto en el cual pues a una cosa que que tampoco hubiera visto jamás no hay 12.000 periodistas acreditados también claro por la proximidad al interés digamos que político que tiene el conflicto y eso es algo inaudito no yo jamás haya visto en ese sentido nada parecido tu primer viajes no son a conflictos bélicos verdad si los primeros y lo que pasa que son conflictos bélicos obviamente de baja intensidad no sé yo siempre cuando yo de clases también en la universidad a veces y entonces cuando me preguntan siempre posee ese consejo no de que tú tienes que empezar pues con digamos una aproximación a lo que es el tema de conflictos pero de forma escala o nada no puedes meter en un conflicto y lo que sea que de repente sidia si nunca se está en un conflicto yo creo que es importante sobre todo adquirir experiencia ver cómo te sientes determinar en qué zona quieres trabajar porque le hemos explicado antes de las zonas no cada zona pues tiene sus particularidades lo cual no quiere decir que una zona sea más importante o que la otra simplemente pues tienes que ver si te sientes cómodo y a partir de aquí determinar qué es lo que quieres hacer y qué tipo de trabajo quieres hacerlo porque era un poquito lo que explicábamos antes no sea la situación de que estemos ahí es básicamente porque somos periodistas o fotoperiodistas entonces lo importante yo creo que pasa por ese ese acercamiento inicial y sobre todo determinar qué es lo que quieres hacer y qué tipo de trabajo quieres hacer eso yo creo que es lo más importante de todo saber cuál es el digamos el punto donde tú te sientes cómodo y sobre todo lo más esencial es el saber por qué tú quieres hacer ese trabajo cuál fue tu primer contacto con con conflictos con tela de conflicto no era un conflicto de baja intensidad el tema del sáhara entonces claro era un conflicto básicamente pues nada a partir de ahí pues yo voy cogiendo experiencia y luego sí que es cierto que voy saltando otros conflictos con mayor intensidad con mayor intensidad o sea entonces yo creo que el momento determinado pues no es el tipo de trabajo que quiere hacer o sea no me supone sentido ningún tipo de digamos de teoría pues de vinculación hacia el hecho de que pues el conflicto me crea algún tipo o me genera algún tipo de estrés ¿no? y a partir de aquí pues yo voy pues adquiriendo digamos experiencia en otros conflictos de mayor intensidad hasta que ya empiezo a trabajar pues directamente en iraquí en Afganistán vale o sea claro yo supongo que el primero sería un poco pues trabajando para quizá ONGs ¿no? en África y demás y todo este tipo de sí yo siempre también lo que digo es eso que lo importante es que la gente coja experiencia sobre todo con con pues NGOS porque las NGOS en un momento determinado puede ser como una especie de cambio ¿no? tú les puedes decir yo te doy yo te doy fotografías y tú a cambio me das pues el acceso y me das una serie de cosas que difícilmente las puedes llegar a conseguir si no tienes esa digamos experiencia inicial ¿no? o las puedes conseguir pero con mucho dinero ¿no? entonces claro el tema es conseguir ese acceso y a partir de aquí tú tienes la posibilidad de llegar digamos a esos sitios y sobre todo tienes la posibilidad también en un momento determinado de que ellos te faciliten ¿no? esa primera experiencia que yo creo que es lo más importante llegar a recoger esa experiencia para saber o para poder determinar qué es lo que quieres hacer ¿no? y entonces cuando ya tienes esa experiencia tienes un book ese book ya lo puedes presentar a según qué editores y a partir de aquí ya puedes empezar a validar tu trabajo que sabes un poco yo creo la la o el punto de inflexión o la diferencia que marca que en un momento determinado pues los editores te hagan o te puedan llegar a hacer un assignment y a partir de aquí pues puedas empezar a trabajar o abrir un poco de lo que es el tema de fotografía ¿no? no obstante también te tengo que decir que hoy en día el mercado está muy complicado y que las cosas evidentemente ya no son como eran antes pero al mismo tiempo también bueno pues esto es un tema de tenacidad y de constancia no es un sprint que siempre digo lo mismo ¿no? es una carrera de fondo y el hecho de publicar o tener grandes premios no significa que ya te solucionen la vida sino que en un momento determinado lo que hacen es facilitarte digamos contactos pero mantenerse es difícil ¿no? tú recomiendas que todo el mundo que se vaya a dedicar a esto que sea progresivo ¿no? para primero tener un primer contacto ¿no? y ver si de verdad estás preparado si no si controla si bueno si controla la situación si controlas el estrés si sabes cómo manejarte pero yo me supongo que aunque sea tan progresivo siempre siempre hay una primera vez en este aspecto de enfrentarte directamente o ver directamente la violencia de una guerra porque estás en una guerra entonces intuyo que puede que tarde más que tarde menos que se vaya intercalando momentos pero siempre supongo que hubo una primera vez en la que viste lo que fue lo que era la brutalidad de la guerra y viste y bueno te pusiste a prueba ¿no? digamos sí yo creo que en Haití por ejemplo ya veo ya empieza a ver lo que es por ejemplo una guerra ¿no? lo que pasa que evidentemente el tipo de alcance digamos de conflictos totalmente diferente pero yo creo que la primera vez que realmente veo lo que es una guerra en sí es Afganistán Afganistán mira si entras en el Instagram la primera foto que hay es la foto de una exclusión de una trampa digamos la recuerdo la recuerdo la recuerdo de dos militares ¿verdad? la recuerdo sí que está toda llena de humor rojo la recuerdo bueno pues en esa explosión pues mueren varios marines ¿no? hay uno que recuerdo perfectamente queda seccionado por la mitad por la fuerza de la explosión ¿no? y hay otros pues que sufren diferentes amputaciones luego tenemos fuerte porque hay una segunda bomba que no explota ¿no? y con eso pues salva todo el resto de marines pues salva la vida ¿no? pero yo creo que en ese momento sí que es la primera vez que veo lo que es el impacto de una guerra porque hasta entonces había visto pues disparos de bala había visto digamos no sé armas digamos heridas de arma blanca todo ese tipo de cosas pero que tenían pues un impacto digamos diferente ¿no? pero lo que es la esencia de lo que es realmente es una guerra ¿no? es la fría y como se destrozan los cuerpos hay una película ahora ¿no? esta day sin normalidad en el frente que realmente retrata muy bien lo que es esta relación con la zona de conflicto ¿no? y yo creo que en ese momento es York Ann está justo con esa explosión ¿no? pues cuando lo veo también es cierto que claro camp本 está en una guerra totalmente asimétrica en la cual pues no había digamos ese nivel de enfrentamiento que por ejemplo posteriormente pues se da pues en señorías ¿no? que es una guerra urbana o en Libia también pero sí que es cierto que yo creo que si me hablas de experiencias, pues te diría que estás la primera ¿Llegas a estar preparado a ver una cosa así? ¿O nunca llegas a estar el todo preparado? Porque me has dicho que es un poco ir cogiendo tablas, ¿no? Pero la primera vez ¿vas preparado o cuando tú sabes que, porque yo supongo que intuyes que estás en una zona en la que puede pasarte ¿Vas mentalizado lo suficiente como para que no te impacte tanto? Bueno, yo creo que al final es cada uno en ese sentido es como asimilar las experiencias, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es no estar preparado, sino simplemente es cómo asimiles esa experiencia y cómo reaccionas a la anterior, ¿no? Y a partir de aquí pues como digo lo vives y ya está Pero tampoco creo que existe una preparación, digamos, inicial porque realmente ¿cómo lo haces? Mucho que tú prepares o mucho te digas hasta que no te encuentres ¿no? En situación real no sabes tampoco cómo vas a reaccionar incluso yo mismo, no sé cómo reaccionar la próxima vez que que me encuentre en según qué tipo de de micro fijadas o de momentos, ¿no? Con lo que algo es hablar, digamos, con con anterioridad a ese tipo de reacciones yo creo que es bastante sentido bastante complicado porque nunca nunca sabes si no lo vives nunca sabes cómo lo vas a reaccionar Yo creo que es una es centrarte más en en lo que cómo te sientes después que en el antes, ¿no? Cómo lo encajas y cómo lo asimilas Has comentado dos guerras que Libia y Siria que me gustaría comentar Hablé hace no mucho tiempo con Andrés Ballesteros el fotógrafo y porque bueno, es un profesor mío ¿no? Y le comenté sobre esta entrevista y él me decía que por mucho que por muchas guerras en las que hubieras estado que no te hiciera una pregunta que no te hiciera preguntas generales de guerras, ¿no? Porque aunque por ejemplo Libia y Siria, ¿no? Zonas cercanas pero que cada guerra es un mundo y cada guerra es diferente, ¿no? Por ciertos factores ¿Qué factores hacen que sean diferentes las guerras? Pues sobre todo el hecho principal es que sea una guerra simétrica ¿no? Y después hay factores secundarios que hacen que sean diferentes las guerras desde la perspectiva de que pues haya un determinado tipo de armas que marquen digamos ese punto de diferenciación que es básico ¿no? Lo que te decía por ejemplo en Haití había enfrentamientos con bandas pero básicamente eran armas cortas ¿no? Y no había pues explosiones no había morderos ¿no? En Siria por ejemplo pues había aviones bueno también fue de forma digamos pero nada es un conflicto que empezó con ¿no? que empezaron a bombarar con morteros luego con tanques luego comienzan a bombarar con barriles helicópteros misiles ¿no? que arrasan manzanas enteras entonces claro es depende sobre todo del tipo de armamento que se utiliza ¿no? Ucrania básicamente es una guerra de artillería de básicamente lo que es es eso ¿no? Explosiones combates hay pero sobre todo los avances mitigativos se están haciendo ahora ¿no? a través de eso ¿no? de esa campaña de vía o constante ¿no? eso es para mí lo que básicamente hace la diferenciación sobre todo de un conflicto a otro hay una ahora me gustaría hablar un poquito más de Siria ¿vale? pero hay una curiosidad que tengo siempre que pienso en vuestro trabajo ¿no? y es que supongo que tampoco tendrás una pregunta estructurada ¿no? y fija es una respuesta fija pero ¿cómo es un día en un conflicto obélico? por ejemplo en Siria ¿no? ¿cómo era un día en Siria? ¿tú el día anterior sabes lo que vas a hacer al siguiente exactamente horarios con qué no sé con qué grupo vas a salir con qué grupo vas a llegar ¿tú lo tienes todo preparado? también hay algo de improvisación ¿cómo es un día? desde el principio de por la mañana hasta el final ¿cómo es? ¿cómo es un día de sí? no, es la improvisación absoluta como tú has dicho o sea no existe nunca una agenda nunca nada que te haga decir qué va a pasar al día siguiente y sobre todo y sobre todo hay una cosa muy importante que es que nunca en ese sentido sabes la intensidad de lo que va a suceder ¿no? es decir en un momento determinado tú te puedes encontrar con periodos en los cuales no haces nada simplemente esperas ¿no? y de repente pues hay un combate pues que lo cambia todo y eso sucede pues en cinco minutos hay un avance un retroceso y eso es lo que realmente hace peligro todas las guerras todo ese caos absoluto que genera o que se genera ¿no? de forma implícita siempre en ese tipo de situaciones ¿no? no hay ningún tipo de norma ni nada que te haga digamos establecer digamos una serie de opiniones predeterminadas antes de que suceda ese hecho el problema también pasa por justamente por saber analizar un poquito eso ¿no? de qué está sucediendo por qué y sobre todo eso puede marcar la diferencia también ¿no? respecto a la gente que tiene experiencia o no o sea hay un gran componente de suerte por supuesto que sí pero hay un gran componente también de experiencia que te puede en un momento determinado te puede ayudar no digo salvar la vida porque no es así pero si te puede ayudar en un momento determinado pues a identificar una serie de cosas que te hagan modificar pues las reacciones que tú puedas tener ¿no? y que eso pues te ayude a generar una mejor respuesta tienes has dicho tú que con la experiencia vas generando trucos digamos ¿no? quizá o algo así por el estilo de ir saliendo del paso ¿tienes algún truco algunos trucos concretos o decir yo sé que cuando hay esta señal por ahí no voy a ir yo sé que no lo sé el comportamiento de la gente ¿tienes o esto también intuición? ¿tienes algo marcado de decir cuando pasa esto sé que por ahí no voy a ir por ejemplo o algo del estilo? no básicamente son tips tips por eso sí eso sí o sea son cosas que tú identificas no sé sentido común por ejemplo tú ves vas a una carretera y no tienes ningún checkpoint y de repente no viene ningún coche de cara pues sabes que algo está pasando por ejemplo no sé pues es una calle en el momento que tú ves que estás pasando por una calle y hay ventanas que no ves lo que hay en esa ventana si ellos te ven tú les ves lo que significa que estás saldido de un gran respirador pero son tipos de cosas que vas identificando con el tiempo de estas 600 pero no es que no pienses de forma reflexiva simplemente ya lo tienes es como conducir ya lo tienes adquirido es como un reflejo instantáneo de qué sucede o qué está pasando entonces bueno eso pues te permite ya te digo una cierta aproximación hacia una posible reacción pero hay un gran componente volvemos a decir que es la suerte evidentemente lo mata ¿ha sido Siria el conflicto que más violencia y caos has vivido? total sí Siria es incomparable o sea un conflicto pero también te tengo que decir Siria en determinados momentos no sabes en determinados espacios y momentos que es lo que hace la diferenciación esa es lo que te decía un poquito antes yo por ejemplo recuerdo mi errata en la guerra de Lidia cada 5 segundos pues caería una bomba pero era en ese momento en ese mes en esa semana en esos días concretos después mi errata pues fue liberada y todo eso desapareció entonces esa digamos conjunción de elemento espacio tiempo es lo que te marca esa diferencia también has dicho que te escucho decir alguna vez no recuerdo mal que en Siria es seguramente el conflicto en el que más peligro corríais como periodistas ¿por qué sucedía así? bueno no sé si es el que más peligro corrías porque realmente Ucrania también es cierto bueno Ucrania es cierto no no te iba a decir Ucrania muerto de periodistas en 12 meses de conflicto han habido 26 heridos pero también es por la cantidad de periodistas que hay no yo lo que quería decir es si no recuerdo esas esas declaraciones pero lo que quería decir es que Siria evidentemente como era tan aleatorio y había tanto caos dentro de lo que era el conflicto en sí pues eso lo hace mucho más peligroso no existe esa línea de separación que a lo mejor has encontrado en otros conflictos pero también eso lo marca mucho la intensidad propia del conflicto no es lo mismo tener la intensidad de un conflicto como Siria que tener pues no sé un tipo de conflicto como te decía pues no sé el de Haití que en un tema determinado pues sí había manifestaciones eran disparos eran enfrentamientos con bandas armadas pero que todo era pues a otro nivel a otro tipo de escala y eso también pues marca la diferencia si hay explosiones hay digamos todo ese tipo de combates callejeros hay todo ese tipo de enfrentamientos directos constantes pues hace que evidentemente el índice de peligrosidad pues sea mucho mayor para los civiles y por supuesto para los periodistas que están cubriendo esas historias Claro, no sé si llevar una cámara a veces o un elemento diferencial como que te bueno que te catalogue como periodista es peligroso es más peligroso que no lo sé que bueno evidentemente supongo que dispararán primero al que tiene un arma lógicamente que es el que tiene más riesgo el que vamos le puede dar más peligro a él a la persona pero llevar un elemento diferenciador de periodista es peligroso en la guerra Yo creo que sí yo creo que muchos conflictos lo que hacen es que ellos se marcan como objetivo porque por supuesto evidentemente el tema al final lo que es la propia información es un arma de hecho Ucrania no se está viendo como de repente pues hay toda una serie de digamos de políticas que intentan controlar ese mensaje que pasan por los accesos pasan por toda una serie de cosas al principio sobre todo que no se querían mostrar esas imágenes de heridos y todo ese tipo de cosas que han pasado por ese control de la información y la información al final es poder entonces yo creo que tanto las partes digamos de que están involucrando ese conflicto tanto una como la otra lo que buscan pues es ese control de la información y eso pasa por supuesto pues tener a esos periodistas pues dentro de ese punto de mira en Siria no sé si te he escuchado también alguna vez comentar que bueno es caos es absoluto caos y es un conflicto muy complicado era porque ahora ya no hay nada pero si en un momento determinado pues era el caos absoluto por diferentes bueno en principio fueron dos digamos dos partes las que se enfrentaban con la revolución contra el gobierno y los empezaron a dividir en grupos terroristas que apoyan diferentes países y eso supongo que es lo que suponía que había muchos frentes abiertos Siria básicamente es un conflicto en el cual pues en un momento determinado había pues como desde la sociedad se pedía pues ese cambio hacia la democracia porque la familia se ha llevado las generaciones en el poder y lo que quería la gente pues era ese cambio digamos de generación de buscar digamos esta libertad que todo eso venía enducido evidentemente por el tema de las primeras árabes en un principio pues la revolución en Siria pues habían pues no sé sonís ¿no? o con cristianos con armenios que estaban luchando pues todos juntos ¿no? y no había esa distinción religiosa ¿no? que después en un momento determinado se da ¿no? lo que sucede pues que en un momento determinado pues no hay una respuesta de la liga árabe ¿no? y tampoco no hay respuesta de la liga internacional entonces pues eso propicia pues que entren grupos digamos yihadistas que lo que hacen básicamente pues es que secuestran a esta revolución ¿no? primero entra Al-Qaedra después entra Al-Qaedra ¿no? a visitar At-Nurra y después entra pues el Estado Islámico a partir de que entra el Estado Islámico sería pues dejar ser un país digamos en ese sentido asequible ¿no? porque hasta esos dos primeros grupos sí que se puede trabajar con ellos aún va a trabajar con ellos trabajar dentro de su de su entorno y posteriormente pues cuando llega ese grupo esta vez la migra es cuando realmente pues se secuestra la revolución y lo que sucede justamente pues sobre todo lo conocen ¿no? y eso desemboca pues en ese conflicto que después se extiende pues hacia los tres países ese califato famoso ¿no? que son Libia y ahora pues a día de hoy pues sigue pues sobre todo pues esa esa implementación en otros países sobre todo en la zona del Sahel ¿no? que todavía sigue bastante presente y en Siria pues también hay zonas en las que ese digamos ese grupo terrorista pues todavía está está vigente ¿no? Hay un capítulo de tu vida una vivencia que es muy famosa que es cuando que también a lo mejor también se podría alazar un poco con el peligro que tenía los periodistas ¿no? es cuando bueno pues secuestro ¿no? junto a un compañero en Siria por unas circunstancias y acabas estando secuestrado bueno más de seis meses ¿no? yo soy consciente de que no te gusta profundizar en este tema por por el tema de que consideras una falta de respeto hacia las víctimas reales de una guerra ¿no? que pueden ser las víctimas locales podemos llamarle ¿no? la gente que no que no tiene otra opción que afrontar esa guerra mientras que tú tenías digamos la elección de estar o no estar ¿no? sin embargo claro no sé cuántas veces en mi vida voy a estar delante de una persona que ha estado secuestrada seis meses en un sitio como Siria me puedo imaginar en seis meses dará mucho tiempo a pensar ¿no? ¿en algún momento pensaste que era el momento de parar? no la verdad que no de hecho cuando vuelvo de esa experiencia pues lo primero que hago era trabajar otra vez yo creo que cada uno tiene que escoger y cada uno tiene que saber el por qué las motivaciones que le llevan a hacer este tipo de trabajo y como he dicho antes en el principio en la entrevista si esas motivaciones son suficientemente fuertes pues tomar tus decisiones en base a eso yo siempre he defendido eso como un accidente laboral es algo que sucede por estar en el lugar equivocado en un momento inadecuado pero por supuesto no es nada personal es una cosa que forma parte de tu trabajo igual que lo forma o forma parte yo que sé pues un bombero que va a un fuego y que le puede pues en un momento determinado pues afectar ¿no? de forma directa bien con heridas o con tiempo de morir en ese incendio ¿no? pues un poquito lo mismo yo creo que es el sentido es está ahí pensar que si tú estás trabajando en un conflicto eso nunca te va a tocar de forma directa ¿no? porque es reconciliante ese conflicto siempre es claro claro es lo que te comentaba porque tú siempre lo defines ¿no? como un accidente del trabajo hay una persona muy famosa ¿no? que era muy famoso también contaba una anécdota que se dedicó también parte de ser reportor de guerra contaba una anécdota de que quizá ese momento en el que estás más cerca de que sea tu final ¿no? o digamos la situación más complicada que te encuentras lo que se te viene a la cabeza no es miedo sino es tristeza ¿no? tristeza de decir bueno voy a morir aquí en la nada en manos de nadie ¿no? y por bueno nadie digamos se te viene un poco a la cabeza ¿no? el por qué no he elegido otra forma de vida yo intuyo yo por lo que has sido respondiendo y por lo que te he escuchado yo supongo que es un superhacer muy claro y yo creo que lo demuestras al volver ¿no? después de justo un secuestro ¿no? pero ¿no ha habido un momento clave en el que tú inconscientemente como ser humano te venga a la mente el decir ¿podría haber vivido de otra manera o podría haber escogido otra cosa? no sinceramente no en ese momento y a esta altura si era de vivir a la altura que lo haya en ese caso ni en ningún caso de secuestro ni en ningún caso de situación grave ¿no? no porque básicamente estoy haciendo lo que quiero hacer y creo en lo que estoy haciendo y sobre todo pues lo más interesante es que lo puedo hacer ¿no? o sea porque en ese sentido pues el privilegio de poder desarrollar un trabajo que ya para mí casi que es un trabajo sino que es una forma de vida pues pase por encima de cualquier otra cosa continuando un poquito con el tema de tus viajes y trabajos quiero entrar en Ucrania que ya has hablado un poco de ello has llegado a Ucrania hace muy poco ¿no? es de una estancia de un mes ¿puede ser o algo así? un mes ¿no? ¿cómo han sido las últimas semanas allí? bueno estuvimos básicamente en Bakhmut y la zona digamos de Tombash donde pues está toda la ofensiva esta ¿no? y lo que hemos visto pues todo dista mucho de lo que hemos visto pues estos últimos meses desde que empezó la guerra ¿no? básicamente hay avances retrocesos pero son pequeños no hay digamos algo significativo un punto de infracción en el cual pues parezca que esa guerra pues va va a salir orientada hacia un punto hacia otro ¿no? entonces la situación que era es que esto al final pues se va a conquistar como el conflicto pues tipo Irak o tipo Afganistán ¿no? hay una curiosidad que tengo sobre esto claro tú has cubierto bastantes guerras no sé si es la primera yo entuyo que sí claro occidente ¿no? bueno sí bueno sí bueno zona digamos civilización Europa ¿no? un poco así bueno estuve en la guerra de Nagorno-Karabat por ejemplo con Carlos Zorutuzak es un periodista que por cierto te recomiendo que entro vistes y tiene un trabajo excepcional y estuvimos corriendo por ejemplo en la guerra de Nagorno-Karabat ¿no? entonces sí en esa zona yo creo que está ahí Karabat y afortunadamente he tenido o he podido cubrir ¿cuáles han sido las principales diferencias que ha podido vivir en esta guerra de Ucrania con Irak Afganistán Libia? sobre todo eso que te decía antes el tema de lo que es la intensidad del conflicto en sí ¿no? o sea esta guerra pues es una guerra de artillería Irak en su sentido era una guerra simétrica en la cual pues si tú no tienes digamos aviones pues marca una gran diferencia ¿no? porque en ese sentido pues el hecho de que te bombardeen con aviones no tenía nada que ver por ejemplo con Siria ¿no? que utilizaban aviones para bombardear ciudades ¿no? entonces en cada guerra pues sobre todo el tema de las armas lo que la hace diferente ¿no? lo que la hace en un determinado pues esa guerra tenga una intensidad u otra y sobre todo es la población civil quien ¿no? porque no es lo mismo como por ejemplo pasar el conflicto de Ucrania con el invierno que ha habido ahora ¿no? sin gas sin calefacción sin electricidad sin comida ¿no? y unas condiciones extremas de frío que en un país pues en el cual pues no tengas esas condiciones extremas ¿no? y sobre todo también porque al final pues están destruyendo pues todas las casas y todos los sitios donde la gente vive y la gente sobrevive digamos por ejemplo en Mahmood los apenas 5 mil civiles que quedaban los encontramos siempre pues en en sótanos ¿no? que vivían en condiciones infrahumanas entonces todo ese tipo de cosas de condicionantes que cada uno pasa por digamos por una determinada y por un conflicto determinado es lo que hace que esos conflictos sean diferentes en sí mismos me gustaría preguntarte sobre la actitud de la población ucraniana y como la has vivido un poco ¿no? te he comentado antes que me gustaría comentar una y preguntarte sobre una foto que es la que te he comentado antes la pondré durante el vídeo la pondré la estarán viendo supongo ahora la foto porque es que esta foto cuando estudié un poco todo tu trabajo y demás me sorprendió especialmente es la de Margarita ¿no? la de la niña que aparece fallecida por un bombardeo en un pueblo de Ucrania o cuéntame un poco el contexto de esa foto pues básicamente en ese momento determinado estamos con con Alfred que está que trabajamos ahora con Alfred y llegamos pues a esa población encontramos ese funeral y esa pobre niña pues que estaba enterrando ¿no? entonces tomamos la imagen porque una de las cosas también que no se ha visto prácticamente es la cantidad de niños que han muerto ¿no? a raíz de entrar en la artillería y Margarita pues en sentido es una de las víctimas que ha habido en ese conflicto y tal es la magnitud antes me preguntabas la diferencia entre un conflicto y otro pues tal es la magnitud de este conflicto que mientras estaban enterrando a la pobre cría pues seguían bombardeando la zona seguían bombardeando el pueblo se escuchan perfectamente las explosiones en los vídeos que grabamos y todo eso también marca mucho la diferencia ¿no? sobre todo de la intensidad de la pregunta que hacías antes de que nos coge esa era una de las cosas que te iba a preguntar también que ¿por qué decías tomar la foto? por supuesto para sensibilizar y para anunciar lo que sucede ¿no? porque no hasta ese momento no había ninguna foto de niños fallecidos asesinados digamos en ese conflicto y básicamente esa foto es una prueba es una evidencia de que se está pues bombardeando indiscriminadamente también a la población civil ¿no? que no son objetivos militares porque eso era una casa que era un civil no había ningún cuartel no había absolutamente nada alrededor que pudiese indicar que eso era una zona militar ¿los niños son las principales víctimas de los conflictos? ¿son los que se llevan la primera parte? sí por supuesto los niños y cualquier colectivo en defenso que se ve arrastrado hacia ese conflicto como pueden ser los civiles que no tengan la capacidad digamos logística o económica para poder abandonarlo muchos de ellos incluso no lo hacen porque creen que son sus casas por supuesto y no quieren dejarlas porque no entienden por qué tienen que hacerlo otros no lo hacen simplemente porque no tienen abandono a sus mascotas otros porque no tienen esa capacidad económica otros porque simplemente pues no lo sienten así o sea las razones son extensas son varias pero por supuesto en ese sentido te encuentras en todas las ciudades que están siendo bombardeadas del frente sobre todo del Donbass pues grandes núcleos de personas civiles que están todavía atrapadas en las ciudades y que te das cuenta que a pesar de lo que suceda no la van a abandonar Hay otra bueno hay muchas fotos tuyas en las que los protagonistas son los niños otra foto que recuerdo ahora es una foto de un primer plano que haces a un niño gritando parece que la tienes en la foto de tu web me parece también que volvió a Arabia Saudí iba hacia el norte de Irak esas son las fotos más complicadas de hacer ¿me hablas de una foto del niño de un niño que acaban en su primer plano sí esa foto está tomada justamente en la batería de Mosul contrastador islámico y esa foto bueno sí básicamente lo que intento es justamente lo que tú decías antes ¿no? quien paga digamos ese precio más alto son los civiles y por supuesto eso es lo que intenta reflejar ese mensaje ¿no? o sea las guerras son los civiles evidentemente hay otras connotaciones hay otros digamos aspectos de lo que es el conflicto ¿no? pero la parte esencial digamos la parte perjudicada la parte que asimila ese precio o que paga ese precio más alto son los civiles y eso es lo que nunca tenemos que olvidar ¿no? lamentablemente muchas veces uno casa con esa información y a veces se ha prestado esa información o más interés informativo digamos a otros aspectos de la guerra que no pasa por esa historia de la gente que realmente paga ese precio más alto enlazando con esto de los civiles también te alguna vez te he escuchado comentar que una de tus bueno principales trucos para mejorar tu trabajo en las zonas es practicar mucho la empatía ¿no? y practicar mucho la inteligencia emocional con la gente de la zona ¿no? para que no simplemente seas alguien con una cámara sino que sientan que estás ahí por algo y que sientas que sientan bueno que no te ven como un peligro ¿no? y hay una cosa que se me viene a la cabeza también con esto yo puedo entender también que en tu trabajo es necesario también mucho tener mucha frialdad para ser muy profesional en lo que haces ¿no es contraproducente mostrar demasiado o llegar a mantener una relación más cercana con la gente que no es contraproducente a la hora de luego tener que realizar tu trabajo? no yo no creo que nadie de los que se dedican a este tipo de trabajo tenga esa frialdad lo que se tiene evidentemente pues es esa distancia ¿no? pero ante todo no nos tenemos que olvidar de que antes que periodistas somos personas ¿no? entonces por supuesto pues actuamos como personas no como periodistas de esa forma reflexiva pero sí que es cierto que esa digamos proximidad yo creo que es necesaria sobre todo porque entonces cuando se olviden de que realmente eres un periodista y cuando realmente pues esa historia fluye en el sentido de que ya no no eres un elemento ajeno a lo que sucede ¿no? porque estás integrado dentro de esa historia ¿no? hay una lectura muy famosa de Robert Kappa ¿no? él explicaba que que llegaba en un momento determinado con avión en la Segunda Guerra Mundial con la regulación con heridos muertos ¿no? él se acerca a hacer fotos de ese avión y en un momento determinado pues alguien te increpa ¿no? le dice que ¿por qué está haciendo esas imágenes? al día siguiente él lo que hace es subir a esa avión ¿no? entonces es como ganar el derecho a poder hacer esas imágenes porque él está asumiendo pues el mismo tipo de experiencias que están asumiendo las personas que van a hacer esa misión con lo cual esa empatía pasa por esa proximidad y su proximidad pasa por justamente pues por esa experiencia de sobre todo de interrelación o de compartir esos momentos o de situaciones en las cuales tú eres un elemento más que estar junto con ellos siempre se dice que en la guerra se ve lo peor y lo mejor del ser humano lo peor puedo entender a lo que se refiere pero lo mejor ¿recuerdas alguna anécdota alguna experiencia que te en un conflicto que digamos que te diera esa esperanza en el ser humano esa esperanza en decir bueno todavía queda algo bueno en estas zonas muchísimas hay muchísima gente que de forma altruista se dedica a ayudar a otros y sin esperar nada a cambio empezando por los médicos muchas veces se quedan y sacrifican sus propias vidas por ayudar a todos los heridos o por gente que trabaja en ONGs que intentan salvar refugiados no sé en Ucrania por ejemplo es asombroso la cantidad de organizaciones civiles que se han gestado a partir de sociedades la sociedad perdón que han impulsado ese tipo de actuaciones hay grupos que se dedican por ejemplo a evacuar a personas que han quedado atrapadas en ciudades y que realmente sí que quieren abandonarla o hay otros grupos que se dedican a llevar comida a la gente que no quiere hacerlo por ejemplo que no quiere las ciudades todo ese tipo de organizaciones y de gentes y de personas pues eso es lo que marca para mí la diferencia en ese sentido de las industrias es lo que te iba a comentar antes justo que hay un caso que tú ya habías comentado que había sido ejemplificador de esto era Ucrania y tú que habías mantenido a los ucranianos en su país hemos visto incluso gente bueno digamos con cierta influencia social que volvían a sus países que volvían a Ucrania dejaban todo para ayudar a su familia a su gente a sus mayores sí eso también se ha habido por ejemplo en Libia yo recuerdo en Libia que había mucha gente que venía de otros países que estaban trabajando estudiando y que volvían a su país para luchar para combatir pero yo no hablo de eso yo hablo sobre todo del grado de renuncia social que ha habido de la respuesta social de que ha habido para organizarse en esos grupos de ayuda para dar soporte a todas esas personas que no tenían ese tipo de cobertura sea la que sea la que te decía antes pues de extracción de personas o reparto digamos de víveres de supervivencia o de todo ese tipo de cosas que en un determinado han hecho que marcaran esa organización y que es un tipo de cosa que ya no se haya visto en ningún conflicto ¿Crees que esto también ha tenido influencia de que la población de Ucrania ya estaba más o menos preparada para algo así? No yo creo hay una parte que sí porque es un conflicto que está abierto desde el 2014 la parte del Dombás por ejemplo obviamente sí tiene esa pre-experiencia pero yo creo que la gente de Kiev o la gente de otras ciudades o de Odessa que han reaccionado pero yo creo que forman parte de esa sociedad de ese carácter que tienen yo no sé si en otros países esto les ha funcionado de la misma forma crees que en España hubiera funcionado igual no lo sé no lo sé porque realmente una cosa es hablar la teoría y otra cosa evidentemente pues es la experiencia en primera persona es lo que decía antes cuando preguntabas acerca de cómo se reacciona cómo reacciona uno ante una zona de conflicto pues hasta que no pases la experiencia no se sabe entonces realmente no sabía no sabía qué decirte yo vi ese conflicto desde el principio porque llevo 15 días antes de que se inicie porque ya nos esperábamos que evidentemente esa invasión se iba a producir y llegamos 15 días antes y vemos todo ese cambio sobre todo en Kiev de cómo se va gestando de cómo van apareciendo barricadas las escenas se cierran los trances se cierran la gente desaparece ya no hay coches aparecen soldados todo ese tipo de cosas que en un momento determinado hacen que bueno que esa imagen que jamás hayan visto que es la preguerra y después todo eso culmina en esa invasión concretamente que prácticamente llegan hasta las puertas de Kiev y al mismo tiempo toda esa sociedad cómo se gesta para poder ayudar a todas las personas que nunca terminaron pues que eran atrapadas dentro de esas zonas de conflicto con lo cual no sabía decirte exactamente hasta que no suceda eso no se puede saber hay una cosa que quería comentarte que que se me ocurrió la película de un día más con vida seguro que la conoces de la animación que es más o menos suficiente esa película la he visto varias veces me gusta bastante la verdad y hay una cosa que me gustó mucho de esa película para contextualizar un poco es un poquito la historia que cuenta Richard Kapuscinski de su estancia en Angola y demás y es como te cuenta la película que mucha gente a Richard Kapuscinski en este caso eran de guerrillas aún sabiendo que iban a morir o incluso en el hecho de muerte o sabiendo que era una situación complicada le pedían una foto le pedían una foto quizá para bueno para instantaneizar el momento para sentir ellos mismos que su muerte no va a ser en vano que estuvieron allí para mostrar al mundo que estuvieron allí ¿a ti te ha pasado esto? bueno yo creo que eso es básicamente algo normal dentro de lo que es un conflicto en el sentido de que por supuesto lo que ellos quieren es que cuentes su historia un conflicto lo que se hace normalmente es que todos los digamos códigos de conducta que tenemos dentro de una sociedad normalizada como la que puede ser España o cualquier país europeo quedan rotos o sea aquí hay unas leyes que marcan los castigos y sabes que si tú te sales de esas leyes pues esos castigos serán aplicados porque hay unos elementos digamos del estado que generan pues esa respuesta si tú robas pues te van a detener te van a juzgar y seguramente te van a encarcelar en una guerra todo eso queda roto la diferencia es que el sentido justamente de esos códigos de conducta pasan también por la idea de que esas personas tienen que darle ese sentido al por qué están en ese conflicto y por qué han decidido quedarse porque la mayoría de las personas en un momento determinado deciden quedarse en ese conflicto entonces eso es la prueba digamos la prueba o el sentido que lo que le quieren dar al hecho de yo yo tengo esa decisión yo estoy ahí y eso es lo que yo aporté a esa historia entonces el hecho de que a veces dispares una foto a una persona y esa persona sea consciente que la dispara una foto ¿le hace sentir mejor a veces? no, no, no yo no he dicho eso no, no, no no piensa sentir mejor sino que yo creo que tú me preguntabas antes el por qué yo creo que la explicación para mí cuando la película esta de Kapuscinski esa imagen desaparecía yo creo que es en ese sentido la explicación que yo le doy no es que la haga sentir mejor yo creo que lo que ellos quieren por supuesto es explicar esas historias entonces lo que quieren básicamente es transmitir esas historias y saben que tú eres el elemento que lo puede hacer posible por tanto el 99,9% de la gente cuando están en un conflicto y tú no estás en una foto aceptan esa foto ¿no? porque quieren transmitir esa historia porque quieren que la gente conozca esa historia y tú eres la herramienta que lo va a conseguir ¿no? porque considera que esa historia tiene que ser contada igual que tú lo consideras porque tú estás ahí haciendo la cobertura de esa historia bueno para ir finalizando quiero cambiar un poquito el tercio y me gustaría saber ahora un poco también cómo es la la siguiente fase de una guerra ¿no? que es de tu vida en este caso que es tu vuelta a la normalidad digamos ya has dicho tú yo entuyo un poco que tu normalidad ya no es esta ¿no? incluso es un modo de vida tu normalidad es diferente yo creo a la que al resto de personas ¿no? pero cuando tú vuelves a España en este caso por ejemplo ahora mismo que has vuelto hace poco ¿sientes que vivimos en una burbuja? sí vivimos una burbuja por supuesto la mayoría del planeta no vive en esas condiciones por supuesto vivimos una burbuja pero también entiendo que los problemas son problemas a la gente es decir no se pueden comparar por supuesto que no pero sí que es cierto que hay toda una serie de problemáticas digamos que hagan que no esté determinado pues entiendo que la sociedad tome esa distancia con todo eso que sucede alrededor nuestro pero que no nos afirma o no nos afecta de forma directa ¿no? es decir no sé empezamos a hablar del Atlámico cuando empiezan a hacer atentados en Europa cuando empiezan a intentar llegar a Europa pero todo eso ya existía mucho antes entonces yo creo que en cierta forma la empatía la marca también la cercanía o la experiencia que es lo que decíamos al principio de toda la entrevista difícilmente puedes entender algo si no lo vives es fácil hablar de la guerra o de la concepción de lo que es una guerra pero si tú no la vives es imposible definir lo que es una guerra más si la vives como parte implicada dentro de un conflicto ¿no? porque no tienes que vivirla como yo que es periodista o un fotógrafo que llega y tiene esa capacidad ¿no? de decisión de control más o menos dentro de los parámetros que te dejan pero tienes un cierto control de tu vida que no que estés involucrada de forma directa digamos como víctima y eso es lo que cambia totalmente la percepción de lo que es esa experiencia entonces para mí sí evidentemente existe esa burbuja pero con esos matices que acabo de ver claro existe esta burbuja pero también entiendes en cierto modo que exista ¿no? y que una persona que no ha estado tan cerca de eso como tú pues bueno puedas intentar comprender que no que se ponga triste porque se le ha roto el coche ¿no? por lo que has pasado tú y lo que has visto de la gente ¿no? ha habido una cosa con Ucrania que también se ha hablado mucho y se ha visto y es que muchas veces se ha tomado como hipócrita el gesto de que una persona en España por ejemplo ¿vale? hiciera un esfuerzo para ayudar a un ucraniano ¿vale? y que no lo hubiera hecho durante 20 años o los años que fueran con otras guerras como las que has estado tú o que no lo hagan actualmente con otro tipo de guerras ¿qué opinas de esto? bueno pasa por lo que te decía antes por la empatía y la proximidad o sea hay una identificación por supuesto con Ucrania porque es un país políticamente cercano en el sentido de que esta forma bueno no es Europa pero es un país que aspira a estar en la Unión Europea ¿no? entonces por proximidad geográfica tiene toda esa parte digamos de cercanía ¿no? de proximidad que en un momento determinado pues hace que la gente se sienta más cercana pues a un conflicto como el de Siria ¿no? que pues marca todos los parámetros de lejanía y que sobre todo pues no existe ese punto de común o esos puntos en comunes ¿no? que hay yo creo que la imagen también ha sido clave ¿no? imagen de ver bueno pues una casa familiar con con el mismo coche que tú ¿no? con un teléfono como tú con un barrio como el tuyo ¿no? yo creo que es impactante y ver que ahí también puede llegar la guerra ¿no? totalmente totalmente y sobre todo la proximidad y la empatía que hacen que no todo determinan 335 es que esa empatía es una forma más directa cuando hablas de que el objetivo del fotoperiodismo o al menos el tuyo es sensibilizar a la población porque tú alguna vez también escucho hablar que la solución no está en ti ¿no? no está en tu profesión está más arriba pero sí es cierto que tú puedes ayudar intentando sensibilizar ¿a qué te refieres con esto? bueno yo creo que la sociedad es la que define el gobierno desde la perspectiva con la información que tiene para poder gestionar ese gobierno ¿no? es decir la política digamos internacional de un país la define ese gobierno pero tú ¿cómo se hacía necesitas esa información para saber a quién quieres votar? entonces tú no tienes esa información de base difícilmente puedes tomar una decisión en base al programa electoral que cada gobierno tiene si es que realmente te interesa que tu país pues interceda o intente ayudar dentro de sus conflictos que van más allá de nuestras fronteras bueno ya para acabar sí que sí para toda la gente que nos haya estado escuchando y quiera dedicarse a esto la gente que te pueda seguir a ti o a otro fotoperiodista ¿cuál crees que es el mejor consejo que podrías darle como fotoperiodista? ¿el mejor consejo? bueno son muchos la verdad no hay uno solo ¿para varios? sí varios el principio bueno el principal básicamente es lo que decía al principio de todo de que esto no es una carrera de un spring sino que es una carrera de fondo entonces es importante pues contener idiomas por supuesto tener la experiencia vital de saber viajar solo tener sobre todo una bolsa económica que te permita en los primeros años subsistir y entender pues que el modelo actual funciona en base a un sistema que ya no es el que era entonces hay que buscar formas alternativas de financiación o pueden ser pues trabajar para ONGs o buscar becas o buscar ayudas o exposiciones o libros que te permitan en otro determinado financiar este tipo de trabajo y seguir haciéndolo bueno pues con esta con estos consejos lo vamos a ir dejando te agradezco mucho que hay más allá de un rato creo que han dicho cosas súper 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 interesantes no sé cuál es tu propio tu próximo viaje a Grania de nuevo supongo ¿no? Grania sí bueno pues lo que lo ha dicho muchas gracias por haberme dado el rato creo que ha quedado muy bien se puede aprender mucho de las cosas que dices creo que es importante que reflexionemos todo sobre la realidad que nos rodea y bueno si tenemos esa responsabilidad que has contado tú de intentar demandar una información ¿no? y ponerse granito de arena pues bueno que se haga y nada más agradecerte mucho muchas gracias por todo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!